Radio Natividad, la voz de Dios. Radio Natividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Habrán en la buena música, contando con la alegría y el entusiasmo que el Señor nos regala. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso necesitamos tener la confianza y la seguridad de lo que el Señor quiere hacer. No quiere que nadie se pierda, nadie, porque Él quiere salvar a todos, a los malos y a los buenos, y a los que se creen muy buenos, también nos quiere salvar. Porque Dios, en su inmensa misericordia, ha querido que nosotros tengamos ese mensaje de salvación. Un mensaje, sí, Señor. El mensaje de la cruz parece una tontería para los que van a la perdición, pero es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Porque creemos que en la cruz se pagó los pasajes para ir al cielo. Sí, Señor. Esos pasajes están y con el sello indeleble del Espíritu Santo. A ese documento se le ha puesto el sello del Espíritu Santo. Señora Isidra, paso un día adelante. Cómo están, queridos radiantes, de este programa de Fiesta en el Cielo. Un día muy especial, muy radiante, para darle gloria y alabanza a nuestro Dios. Por eso la creación entera nos habla de la grandeza de Dios. Basta con que nosotros tengamos el corazón puesto en las obras maravillosas que el Señor ha creado para darnos cuenta cuán grande, maravilloso y con cuánta perfección Dios creó cada una de las cosas. Por eso damos gloria, honra, poder y majestad a nuestro Dios. Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Vamos a ver qué podemos nosotros proclamar aquí y aprender de la palabra de Dios, de la inspiración que el Señor da en este precioso Salmo. El Salmo 139. Téngalo presente para que lo lea y lo relea. Pero ahora si escuchamos nos ayuda porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Necesitamos estar en esa dimensión de oír la palabra de Dios. Por eso necesitamos los lectores proclamar con sus signos, con sus comas, con su punto y coma, con sus signos de admiración, que nosotros podamos leer bien leído. La palabra de Dios para que sea y por supuesto el sonido que sea también muy bueno para que se escuche porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Bendito sea Dios por Radio Natividad que nos permite que se oiga la palabra de Dios las 24 horas del día en Radio Natividad. Escuchando la palabra de Dios. Este Salmo 139 tiene algo muy bello. Comienza diciendo Señor tú me has examinado y me conoces. ¿Qué es lo que el Señor me ha examinado y me conoces? A ver, ¿cómo es? ¡Ah, Señor, gloria a Dios! Con mi música y todo. Cuando estoy de pie, ves claramente cuando estoy andando y si reposo tú también me ves. Si por los lados siento que me abrazas, también de frente siento que me ves. Para vivir lejos de tu espíritu, a dónde iré, no sé qué haré. ¿Para dónde iré, para dónde iré, para dónde iré, si subo al cielo, si me postro en el abismo, yo te encuentro allá. ¿Para dónde iré, para dónde iré, para dónde iré? Bueno, ese es el Salmo 139. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con ese Salmo? Saber que tú, Señor, me conoces. Sí, me conoces. Mira qué bien. Esto es para ti, que estás escuchando. Y para mí, que estoy proclamando. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso, de lo que pienso. Los pensamientos, por eso necesitamos pedirle al Señor, Señor Jesús, me cubro con el poder de tu sangre. Cubro mi mente para que nada perturbe mi pensamiento. Sabe todas mis andanzas, sabe todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua. Y tú, Señor, ya la conoces. Por todos lados me has rodeado. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabiduría tan admirable y tan fuera de mi alcance. Es tan alta que no alcanzo a comprender. Sabiduría tan admirable está fuera de mi alcance. Es tan alta que no alcanzo a comprenderla. ¿A dónde podré ir? ¿Lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Y si viajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente o habitara en los límites del mar occidental, aún allí me alcanzará tu mano. Tu mano derecha no me soltaría. Escuchemos. Mira esta bella. Si Dios es omnipresente, omnisciente, Él es Dios. Dios está en todas partes. En todas partes está Dios. Dios mío, Señor Jesús. Él es el que nos conoce. No ha salido la palabra de nuestra boca y ya, de nuestra lengua, y ya la conoce el Señor. No los pensamientos. A ver, ¿cómo es? ¡Líbrame Dios de toda iniquidad! ¡Líbrame Dios de todo mal camino! ¡Quiero vivir, quiero reír, cantar! ¡Por los caminos de la eternidad! ¡Señor, tendré toda felicidad! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¿Para dónde iré? ¿Para dónde iré? ¿Para dónde iré? Dios. Dice, si pensara esconderme en la oscuridad, o que se convirtiera en noche la luz que me rodea la oscuridad, no me ocultaría de ti, y la noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú fuiste quien me formó todos mis cuerpos, tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. Oiga, es maravilloso lo que has hecho. ¿Quién eres tú? ¡Una maravilla! Cuando descubras eso, vas a ser muy, pero muy feliz. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresa la decimotercera Gran Noche de Luz. Luz, seamos luz, ahora vamos con Cristo Jesús. Este 29 de octubre te esperamos en el estacionamiento de Radio Natividad, totalmente en vivo. Por Natividad, 101.7 FM. No al Halloween. Vía la luz, para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad, la voz de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Pidamos a San Jerónimo hoy en su día que nos dé un amor profundo por la Palabra de Dios. Que este mes de la Biblia que se abre hoy en Venezuela no sea un mes de solo actividades, sino un auténtico encuentro con el Dios que nos habla en su Palabra. Que aprendamos a escuchar esa Palabra con oídos atentos y corazón abierto. ¿Cómo? Que aprendamos a escuchar esa Palabra con oídos atentos y corazón abierto. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir? A San Jerónimo. ¿Por qué? Porque, ¿quién era San Jerónimo? Hoy recordamos a San Jerónimo sacerdote y doctor de la iglesia. San Jerónimo nació en Estridón, de Almacia, hacia el año 340. Estudió en Roma y allí de joven se bautizó. Era un hombre enciclopédico. Su obra literaria nos revela al filósofo, al retórico, al gramático, al dialéctico. Capaz de pensar y escribir en latín, en griego y en hebreo. Escritor rico, puro y robusto al mismo tiempo. A él se le debe, a petición del Papa Damaso, la traducción al latín de la Biblia. Esta traducción llega a ser, con el título de la Vulgata, la Biblia oficial del cristianismo. Jerónimo fue un creyente enamorado de la Palabra de Dios, el creador de la exégesis en la Iglesia Católica. Para los que a diario hacemos la lección divina, San Jerónimo es un modelo y un patrón, modelo y patrón de la lección divina. De verdad que a San Jerónimo le debemos poder nosotros tener al alcance en nuestro idioma la Biblia, ¿verdad? Y fue un hombre tan especial y dicen que en otros escritos de San Jerónimo, como él se retiró a hacer todo este trabajo en una forma tan, con una entrega tal, tal. Y la gracia del Espíritu Santo se manifestó poderosamente en él y por eso nos dio a conocer y tenía todas esas capacidades. Pudo escribir en latín, griego y en todos estos idiomas, ¿verdad? Dice que por petición del Papa Damaso, la traducción en latín de la Biblia, esta traducción llegó a ser como el título de Vulgata, la Biblia oficial del cristianismo. Jerónimo fue un creyente enamorado de la Palabra de Dios, el creador de la exégesis en la Iglesia Católica. Entonces, qué bello como un hombre de Dios, una, bueno, se cumplió en él lo que el Señor nos dice en este Salmo 139, ¿verdad? Qué maravilla, ¿verdad? Un hombre maravilloso, capaz de pensar y escribir en latín, en griego y en hebreo. Por eso necesitas descubrir quién eres tú. Oigan, todos los complejos de inferioridad van a salir, van a echarlos así como tú, desinfestas esa casa, el piso lo limpias, la cocina, la purifica, lava bien todo. Así necesitamos nosotros lavar nuestra mente para saber, para todo ese complejo de inferioridad desaparezcan de nosotros y podamos entender que a través de la Palabra yo voy a encontrarme quién soy yo. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. A ver, mira hacia el espejo y dele gracias a Dios por esa maravilla que eres tú. Ese complejo de inferioridad se lo creó el enemigo. El enemigo te puso pensamientos horribles en contra de Dios. Dios quiso y está orgulloso de la maravilla que está ahí mirándose al espejo. Sí, esa, esa hija preciosa que el Señor diseñó en el vientre materno. Ese precioso hijo, ese precioso diseño que eres tú y que ahora en su mente usted proclama con sus labios y con su corazón. Me cubro con la sangre de Cristo Jesús, cubro mi mente con la sangre de Cristo Jesús para echar fuera ese horrible pensamiento. Tú eres una maravilla. Lea y relea este salmo. En el verso 14 dice, te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. En signos de admiración, de ello estoy bien convencido. Estoy bien convencido. Tú eres... Yo era formado en el secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida cuando aún no existían ninguno de ellos. Oh Dios, que profundos son tus pensamientos, infinito es el conjunto de ellos. Si yo quisiera contarlos serían más que la arena y si acaso terminara aún estaría contigo. Oh Dios, que, oh Dios, quítales la, bueno, odio Señor, no odio acaso a los que te odian, desprecio a los que te desafían. Pero fíjate tú que me da muchísimo gusto cuando yo escucho testimonios como este. Tres meses por allá con un carro que no lo podían arreglar y se lo trajeron al familiar y le dejaron ese carro ahí. No podía arreglarlo, Dios mío, ¿y qué pasó? Y entonces un buen día en el taller se puso de rodillas, se puso de rodillas y le pidió al Señor, al Padre, envía tu santo espíritu sobre mí. Yo no sé qué tiene este vehículo, pero necesito arreglarlo. Y qué sorpresa más grande cuando tuvo revelación y pudo entender dónde estaba la falla. Eso en un mecánico. Eso en, estoy hablando en este momento con una maravilla. Tú puedes ser esa persona que tiene, puede tener una inspiración para escribir un libro. Tú eres esa persona que puede ser ese pintor o esa pintora que puede de pronto convertirse en algo muy, pero muy famoso o famosa. Tú puedes ser ese carpintero que puede hacer esos trabajos muy bien, que cuando tú llegas a ese trabajo trae buena onda. ¿Por qué? Porque hay un buen pensamiento de quién soy yo. Mira, qué maravilla, mi Señor, soy yo. El verso 13 dice, tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. O sea, si la obra de la creación es tan perfecta, toda la creación es perfecta porque no hay una sola obra que no sea perfecta, porque justamente ha salido de la mano de Dios. Ahora nosotros, que somos sus hijos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios hemos sido creados. Entonces, ¿cómo no somos la maravilla más grande que Dios ha creado con tal perfección? Basta con que nos detengamos en cada uno de los sistemas que compone nuestro organismo. O sea, qué maravilla, qué forma de accionar cada uno de los sistemas, de los órganos, de todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, en una perfección tal que deja a cualquiera que se detenga en esto, maravillado, porque somos una maravilla creada por Dios. Dice el Señor, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos, las salvajes y sobre todo los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó y le dio su bendición. Tengan muchos hijos, muchos hijos, llenen el mundo, gobierlenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios cuando creó? Cuando Él creó todo, dijo que era muy bueno, que era bueno. Pero cuando creó al hombre, varón y hembra, vio que era muy bueno, esa palabra muy bueno. Y el salmista recoge aquí esta información y dice, te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. Cuando tú reconoces y todos esos complejos, cómo es que haces tú con el celular para que no se le sature, limpia, limpia ese celular para que toda esa información, borra toda esa información que tiene para que no se sature y se le... Se quede sin comunicación. ¿Por qué? Pues así la mente. Usted necesita echar fuera todos esos horribles pensamientos porque el ladrón viene a robar, matar y a destruir. Sin embargo, el Señor ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y recordar siempre que somos una maravilla salida de la mano de Dios. Vamos a una pausa y ya regresamos. www.radionatividad.com Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos. ¿Qué necesitamos nosotros tener? Pensamientos de eternidad. Examina, dice, termina diciendo el Salmo 139. Oh Dios, examina, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos, reconoce mis pensamientos. Mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. Ponme a prueba, reconoce mis pensamientos. Necesito renovar mis pensamientos. ¿Cómo los voy a renovar? Si mi alma se llena de Dios, si mi alma, o sea, que sea dentro tuyo. El alma está saturada de malas informaciones, de dolor, de sufrimiento, escenas dolorosas. Su niñez fue en una situación muy difícil. Usted no puede entender por qué tiene inconscientemente actúas de una forma violenta. Por qué estás a la defensiva, por qué tienes ese vocabulario de lo que tú escuchaste, la vulgaridad que inconscientemente sale de tu boca. Eso, ¿cómo lo podemos saturar? ¿Cómo lo podemos...? Bueno, precisamente cuando nosotros le damos permiso al Señor. Señor Jesucristo, te doy permiso que entres en mi vida para que no sea yo, sino tú en mí. Tú en mí, Señor Jesús, ayúdame, dame el dominio de mí mismo para que yo pueda ser guiado y conducido por el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo no sea, como dijo el cardenal... Canta la mesa. Canta la mesa. Un preso de lujo, sino que sea en mí actuando, que yo lo deje actuar, que yo sea dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo soy una maravilla. Dilo, yo soy una maravilla. Mínate al espejo y dale gracias a Dios porque tú eres imagen de Dios altísimo, del Dios poderoso, del creador del universo, del dueño y señor del mundo, de la creación, de las cosas más hermosas que se están gestando. Y que tú puedes ser ese inventor. Tú puedes pasar a la historia porque tienes de pronto un invento. ¿Por qué tienes la iniciativa? ¿Por qué tienes esa inspiración? ¿Por qué tú puedes hacer ese trabajo? ¿Por qué tú ves en las otras personas que son limitadas? Y tú puedes decir, no, pero yo puedo hacer eso, pero lo voy a hacer de esta manera. Y entonces tiene iniciativa. Eso es. Eso es lo que tú eres. Bendito sea Dios por ese gran carpintero, por ese mecánico que me está escuchando, por esa persona que no encuentra la solución a sus problemas. Y de pronto viene la imaginación para ser creativo y tener la alegría de ser ese creativo porque tú eres una maravilla. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, mi señor soy yo! Por eso yo creo que este salmo ayudaría muchísimo si se trabajara como debe de trabajarse, ¿verdad? Para evitar el aborto, ¿verdad? Porque con qué facilidad se suspende un embarazo. No, no nos está diciendo el señor que él es el que nos ha tejido en el seno de cada una de nuestras madres. Todos nosotros somos un pensamiento de Dios hecho realidad. Dios tiene un plan, un propósito puro y perfecto para cada uno de nosotros. Por eso no podemos interrumpir, no podemos decir no a la vida, sino sí a la vida porque somos una maravilla hecha por Dios. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros. Nos ha tejido en el vientre de cada una de nuestras madres. Eso está ya diseñado por el gran diseñador del universo que es Dios. Por eso sí a la vida. Tampoco le puede interrumpir la vida a un anciano porque, bueno, nos trae problemas al estar cuidando a una persona. Y entonces caemos en la situación que se está viviendo de la eutanasia. No, la vida viene de Dios y Dios la da, pero Dios la quita también cuando Él quiere. Nadie puede quitar la vida a otro ser. Por eso no matarás, nos dice el señor en los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, ¿cómo no interrumpir ningún, ningún embarazo? Nos dicen decir siempre sí a la vida porque ese ser ha salido justamente de la mano de Dios y Dios está tejiendo esa maravilla en el seno de cada una de las madres. Por eso San Juan Pablo II nos decía en una homilía hermosamente que nosotras madres somos santuarios de la vida. O sea, llevamos esa gracia tan especial de Dios en nuestro ser cuando salimos embarazadas, ¿verdad? Tenemos la vida que llevamos, se está gestando, pero que Dios quien la está tejiendo en lo más profundo de nuestro ser. De lo muy malo, Dios lo convierte en muy bueno porque de una mala noticia que es lo que viene después, una buena noticia. Porque Dios la convierte, porque Dios es Dios de amor, Él es de ternura, Él esa situación que tú viviste la convierte en una bendición. Cuando tú tienes la alegría de saber que Dios no quiere nada malo para ti, lo convierte en bendición. Aún esas lágrimas, ese llanto, esas lágrimas, mis queridos oyentes y televidentes, esas lágrimas se pueden convertir en perlas preciosas porque Dios las va a recibir y las va a convertir en perlas preciosas para ese futuro. Cuando tú cambias su manera de pensar, cuando tú puedas entender por qué San Pablo, después de ser un intelecto, un conocedor del Antiguo Testamento, se convierte en ese instrumento del Nuevo Testamento y dice y plasma ese programa de un buen cristiano, un cristiano en Romanos 12, 21 versículo que le puede ayudar a usted muchísimo cuando tú comienzas a leer y a releer y oyes cuando dice no sigan la corriente del mundo en que vivimos, transformense por la renovación de la mente, renovación de la mente. ¿Para qué? Para que usted pueda saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Para que usted pueda saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Tener una manera diferente de pensar porque tú eres esa maravilla. El enemigo le ha llenado, mire, él es el padre, él es el padre de la mentira, ese es el padre de la mentira, ese es el reino de las tinieblas. Tú viniste precisamente a caer en el reino de las tinieblas y cayó en ocultismo, hechicería, supersticiones, creencias falsas, situaciones en las que trae el folclor latinoamericano que nos llena a nosotros de creencias y supersticiones que nos hace ver las cosas diferentes. Por eso el Señor en el Evangelio de San Juan nos dice, dice así, a ver si lo podemos proclamar. Dice, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los harán libres. Ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham. Mira cómo se jactaban, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le dio, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia, un hijo. Así que si el hijo los hace libres, si el hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra, porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Ellos le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Pero Jesús le contestó, si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Sin embargo, aunque les he dicho la verdad que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme, Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que hacen su Padre. Ellos le dijeron, nosotros no somos hijos bastardos, tenemos un solo Padre que es Dios. Jesús le contestó, si de veras Dios fuera su Padre, ustedes me amarían porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios, Dios me ha enviado. ¿Por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. El Padre de ustedes es el diablo. El diablo, sí. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio, no se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el Padre la mentira. Pero como yo digo la verdad, ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes pueden demostrar que yo tengo algún pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, atención, el que es de Dios, escucha la palabra. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios, pero como ustedes no son de Dios, no quieren escuchar. No quieren escuchar. ¿Qué necesitamos nosotros? Escuchar. Escuchar a Dios. Dios nos habla y nos habla a nosotros a través de su palabra. Y por eso cuando uno siente y va a hablarle a alguna persona desde la palabra, uno siente el rechazo. O sea, porque no quieren saber nada de lo que Dios dice a través de su palabra. Porque es que la palabra de verdad nos exhorta, nos anima en la fe, pero también nos exhorta en nuestra manera de ser y de actuar. Porque ahí está, esa es la verdad. Por eso el Señor nos dice, conozcan la verdad y la verdad os hará libre. Solo el Señor nos trae a cada uno de nosotros la verdadera y auténtica libertad. La libertad de los hijos de Dios para que vivamos según la verdad. Es Jesucristo la verdad y en Él podemos nosotros vivir de acuerdo a esa voluntad de Dios y a poder hacer lo que es bueno, perfecto y lo que le agrada a Dios. Entonces, nosotros cuando rezamos el Padre nuestro, te lo decimos al Señor, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿cuál es la voluntad? Hacer la voluntad de Dios es hacerlo bueno, perfecto y lo que le agrada a Dios. No cualquier cosa, sino lo que le agrada a Dios. Por eso es que bueno que nosotros podamos de verdad, de verdad ser dóciles a la acción de Dios. Ser dóciles para recibir la palabra de Dios, que es palabra de vida y nos va a dar vida y vida en abundancia. Por eso necesitamos nosotros tener la bendición abundante del Señor y poder creer que eres una maravilla. ¿Quién eres tú? Una maravilla creada por Dios para la gloria de Dios, para la extensión del reino de Dios. Y para que tú sepas que está diseñado como una maravilla. No te creas de esos complejos de inferioridad. Nadie tiene que echarlos afuera y por eso necesitas estar en comunión con el Señor para saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. El programa de un cristiano está en Romanos 12. Ay, léalo, reléalo. Bueno, estamos viendo aquí al Padre Alonso. Una bendición, Padre. Bendíganos, Padre, otra vez. Que siempre nos bendice y nos vamos escuchando al Padre Alonso. Bueno, Isidra, ya. Mira que entramos ya al mes de aniversario de la Dios y si no, qué alegría. Estamos orando por esto. Estamos pidiéndole al Señor para que todo esto sea de gran bendición. Que cada una de esas diferentes delegaciones que van a llegar aquí al Táchira sean traídas por el Señor en alas de su espíritu. Cuidando y protegiendo todas esas vidas. Y qué bueno que sea, de verdad, esa gran celebración lo que tiene que ser una acción de gracias por 100 años de vivir en espíritu y verdad en esta gran diosis del Táchira, San Cristóbal, en sus 100 años. No es cualquier cosa, son 100 años. Por eso le damos gracias al Señor. Y vamos a recibir justamente el mes de octubre con muchísima alegría porque es el mes de ese gran aniversario. Y de la palabra de Dios, el mes de la Biblia. Bueno, nos vamos entonces. Será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pidámosle al Señor que Él nos bendiga a todos. Tenemos un mensaje en TRT a las 8 de la mañana y otro a las 8 y media del domingo para que ustedes también reciban ese mensaje. Y no nos cansemos de estar en la expectativa de escuchar y escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Alí e Isidre Abraham en buena música. Nos vamos escuchando al Padre Alonso. Ahora, llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos. Porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Radio Natividad les presentó De Fiesta en el Cielo.